Nos encontramos en esta oportunidad en el barrio de Ciret de la ciudad de Ginotepe en donde estamos haciendo entrega de un paquete alimenticio, una canasta básica como le llamamos nosotros a doña Chepita, Matu, una señora que le pusimos la foto en la página de Ginotepe hace dos días y que despertó bastante cariño por parte de los pobladores de Ginotepe y al resto de nicaragüenses que estaban diseminados por todo el país, entonces nosotros estamos haciendo entrega aquí a doña Chepita de este paquete alimenticio que consta de arroz, frijoles, azúcar, sopa magui, pinol, ahí le traemos un cepol por si le da, hace frío y se le molesta, correcto, entonces ahí se echa su cepolito, ese lo traemos nuevo le traemos avena integral, le traemos papel higiénico, le traemos bastante pasta para que haga espagueti y también le traemos su salsa de tomate para que le eche su poquito de salsa de tomate al espagueti y quede rico traemos aceite, le traemos cuatro paquetes de galletas, le traemos también 12 cola chaler son unas botellitas de cola chaler rica para que se la tome cuando usted quiera o tenga hambre también le traemos los huevos, pasame aquí el jabón que está allá copiloto traemos también jabón para baño, traemos también jabón para lavar ropa aquellos huevitos, le traemos también huevos y también un queso despegame el jabón del queso, no vaya a ser agarro de olor, por favor copiloto entonces poneme ahí los huevitos, los huevos y el queso que dio la Janet Guevara que nos llevó muy amablemente una muchacha, una muchacha se quiso unir a la persona que mandó para todo este paquete y entonces me llevó ahora huevo y me llevó unas tres libras de queso para que coma riquísimo frijoles, esos frijoles, esos frijoles cuando los cozo así de que queda preciada aquí, ah, enseñámenle el café le traemos café integral del mejor, miren café puro, tiene un olor riquísimo ese es el café que se está vendiendo más, según me explicaron ahora en el supermercado como a usted le gusta el café, entonces le traemos un buen cafecito y también esa lata, me gustaría que le enseñe esa lata de Belmonte esa es una lata que la traemos para usted, es una lata de tutti frutti eso se abre y se come con una cucharadita, eso es, lleva uva y todas aquellas cosas riquísimas para que usted se la coma y se despache hermoso con esa latita solo se come esa lata y usted va a estar como que hubiera almorzado un buen servicio de bajo qué piensa usted doña Chepita, de todo el regalo que le acabamos de hacer ay, yo lo perdí a todos, Dios, me den más para que le den al suyo claro que sí, no le doy el nombre de la persona que lo mandó porque le gusta permanecer anónima entonces nosotros que somos obedientes, pues nosotros no le decimos pero ya sabe de qué, gracias a Dios bueno, porque ellos son, ellos, el señor es el que está en todo es el que hace absolutamente todo así que doña Chepita, ahí tiene pues su regalo ah, y aparte de eso, compramos, ahorita me fui con su nieto y compramos dos berlines esos dos berlines es para ayudar al zinc ese zinc que está haciendo un ruidaje salvaje porque ya se rompió y también porque el muchacho, el muchacho va a ayudar ¿cómo que te llamas vos? Johnny, Johnny Johnny, su nieto va a ayudarle a repararle el zinc para que ahorita que tiene la parte más fuerte del invierno no se moje y entonces, y tenga bien bonito todo el zinc entonces por eso es que le compramos dos berlines más todo este paquete alimenticio dado por una persona que se mantiene anónima y que lo está haciendo no por él lo que sucede es que lo está haciendo en honor a su padre que acaba de cumplir cinco años de fallecido y se unió esta muchacha de Gino Tepe y Anel Guevara que nos llevó el día de hoy unos huevitos y un quesito así que doña Chepita queda servida bueno pues claro que sí ya sabe que vamos a estar vamos a estar pendientes de ustedes cualquier cosa en el futuro oye buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo me recorrido todo me da y yo claro que sí Ana Chepita hasta pronto chao chao Gracias por ver el video